Muy buenas chavales, estos días hemos estado repasando las últimas novedades sobre la operación de Lux de cómo esto está afectando a la vida de Gustavo, de cómo esto está afectando a su alrededor, a su pareja, a su familia y quisiera que veáis esto conmigo, que es el momento en que María Patiño abraza a Carlota Corredera que era como la última damnificada de la operación de Lux que ahora ha vuelto, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe de quedar Gustavo viendo que es la única persona de cara al público que no ha vuelto a Salome tras los despidos que hubo y que es el único que está pagando el plato de la operación de Lux? Una operación que ya hemos informado, ya hay 41 famosos que han querido personarse en la causa con su abogado y que van a ir a por todas y que no quieren a priori llegar a acuerdos con la productora y que complica mucho su situación hasta el punto de que puede acabar el tema en cárcel casi con seguridad, ¿no? Por no decir seguramente ¿Vosotros qué pensáis de este tema? Yo creo que también el cinismo de la fábrica de la tele es esto que estáis viendo, ¿no? Hace nada María Patiño acaba de decir que el programa de Rocío Carrasco se graba en directo O sea, ese es el nivel, ¿no? Se graba, punto No se emite en directo Entonces llega un momento en que si mienten sin pestañear Esto para ellos es nada, ¿no? Yo creo que piensan que no mencionando el tema y dejando a Gustavo lejos Todo está resuelto Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse Un beso enorme de corazón Y chao, chao